Música Buenas tardes a todos y a todas Estamos aquí reunidos con los peruanos, investigadores connotados que están en el extranjero que han venido al S de invierno gracias a la iniciativa que ya tiene 28 años como de esto y con dos empresarios y promotores de la empresa que permanentemente trabajan y ponen todo su esfuerzo en que la empresa en el Perú genere productividad y bienestar para todos los peruanos Roque, Alfonso, muchas gracias por estar aquí y desde el CONCITEC nosotros hemos empezado una serie de iniciativas que tienen como objetivo no solamente hacer lo que tenemos que hacer, que es promover, articular, facilitar la investigación pero sobre todo estamos empeñados en articular también con el plan de productividad y competitividad del gobierno somos responsables del objetivo 3, que es fomentar la ciencia, la tecnología e innovación pero de la mano con el sector productivo si bien es cierto, como bien han mencionado, no vamos a descuidar la ciencia fundamental porque siendo un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología debemos promover la ciencia desde todos sus aspectos y todas sus posibilidades pero en este caso en particular el Perú debe trabajar intensamente en que la ciencia y la tecnología se acerquen más al sistema en general productivo porque hay mucho que aportar sobre todo porque en los últimos años el Perú ya viene promoviendo todavía con un poco de retraso todavía no con la fuerza que deberíamos, no con el financiamiento que necesitaríamos como país que tenemos tanto, pero ya venimos financiando diferentes proyectos que lo que tienen que hacer es escalar, lo que tienen que hacer es tener más presencia también internacional, acercarse al sector productivo Roque creó en la Comisión de Ciencia y Tecnología a través de ella ya nos estamos acercando también con la Sociedad Nacional de Industria, con ADEX pero debemos conocer más lo que se hace en la ciencia, ¿no? en el Perú y por supuesto todos los peruanos en el extranjero ese es nuestro propósito, por eso agradezco mucho a Ceprecit Modesto que vamos, ese es solo el inicio de las diferentes colaboraciones que queremos comenzar con los peruanos en el extranjero para comenzar la información, quiénes son, dónde están por eso estamos acá con la Dirección de Gestión de la Información y luego empezar a generar esos instrumentos que nos permitan trabajar porque todos los que tenemos en ese momento no necesariamente nos permiten lo que hemos estado conversando cátedras, vínculos ya tenemos instrumentos que nos vinculan más con la empresa como comentábamos, el instrumento de investigación aplicada en este proyecto del Banco Mundial hay otro instrumento que se llama Vinculación Academia-Industria que es específicamente para estos 11 millones de dólares pero debemos generar más instrumentos con la comunidad peruana en el extranjero por eso les agradezco muchísimo que estén aquí y este es solo el inicio esperamos muchísimas gracias muchas gracias y decide bien allá en el consejo en el consejo y bueno vas a ser reemplazada entonces por el presidente de los empresarios gracias 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 bueno bueno ahora si vamos a grabar cada uno va a tomar este grabador para que esté bien bueno después de la inauguración de este encuentro que le hemos llamado tal vez pomposamente primer encuentro cumbre empresa ciencia la doctora Fabiola León Velarde ha inaugurado este encuentro y tenemos entre nosotros al ingeniero Roque Benavides y al ingeniero Alfonso Velázquez ambos empresarios el ingeniero Alfonso Velázquez ha renunciado por una razón desconocida a la asociación de exportadores el ingeniero Roque Benavides ha sido presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas y el ingeniero Ignacio Adramunch que es también trabaja en compañía de Inábuena Aventura Buena Aventura de modo que estamos aquí en presencia de representantes de la empresa y bueno vamos a dar la oportunidad a cada uno de ustedes que hagan un resumen de lo que han escuchado hasta este momento y sus ideas respecto a la colaboración que puede haber entre las empresas peruanas y los científicos que están en el extranjero para que al final pues el CONCITEC tome nota y las decisiones que correspondan agradezco a Óscar Perales Pérez que fue el de la iniciativa de este encuentro y por supuesto cada iniciativa que ustedes tengan simplemente nos lo hacen saber para tratar de ponerla en práctica lo mejor que se pueda presidente no, muchas gracias Modesto la verdad es que no sé por qué comienzo yo deberían de comenzar los investigadores que son la la parte fundamental de esta reunión pero como bien dijo Fabiola en la en la CONFIEP se creó también la Comisión de Ciencia y Tecnología porque creemos fundamental el desarrollo de la Ciencia y Tecnología como repetíamos hace un rato la frase de Einstein si hacemos siempre lo mismo vamos a llegar al mismo resultado y lo que queremos es cambiar y queremos cambiar el Perú pero han habido otras iniciativas muy interesantes que yo quiero destacar y es la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la triple hélice la triple hélice que es un concepto conocido en el mundo que esencialmente lo que hace es juntar al Estado con la Academia y con la empresa finalmente no somos casilleros estancos y en el fondo eso es lo que tenemos acá porque Fabiola representa al Estado tenemos algunos representantes del sector privado y por supuesto gente del mundo no solamente de la Academia de la investigación pero también de la Academia y en ese sentido creo que nos potenciamos me preguntaban ¿qué hacemos nosotros acá? bueno, a nosotros nos interesa mucho investigación metalúrgica por ejemplo nos interesa muchísimo el tema del agua y el tema medioambiental que también hay mucho que investigar entonces no es que un sector como el sector minero no tiene interés en la investigación todos tenemos interés en la investigación y por supuesto eso tendrá que ver con temas médicos y tendrá que ver con la población y con las comunidades así que para nosotros es muy importante estar en contacto y hacer cosas nuevas y ustedes gente que por A, B o C razón han emigrado del Perú probablemente en muchos casos porque el Perú no les ha dado la oportunidad y eso y eso es responsabilidad de todos no es solo del Estado no es solo del sector privado no es solo de las universidades es de todos el sistema pero si es que nosotros no damos el ambiente para que en libertad como conversábamos antes se pueda investigar si vamos a planificar todo ya hoy día no se habla por supuesto de la economía planificada pero si vamos a planificar todo estoy seguro que los planificadores van a ser muy malos y no nos van a permitir investigar yo sí creo firmemente en la libertad de pensamiento la libertad de empresa la libertad de estudio la libertad de desarrollo profesional y eso es lo que nos diferencia a los países subdesarrollados de los desarrollados les ha generado mucho más libertad después de la caída del muro de Berlín ya sabemos que fue lo que pasó así que nosotros estamos acá para escuchar para apoyar y para beneficiarnos que nos permitirá beneficiar a más gente en nuestro país si usted tuviera que ahorita decidir yo quiero un investigador ¿qué espera de él para hacer qué? ¿cuál es su expectativa que tiene de un investigador? ¿qué cree que puede lograr con un investigador? es una pregunta un poco vectorial bueno una industria como la industria minera como dirían los economistas es una industria tomadora de precios nosotros no tenemos ninguna influencia sobre el precio del producto que vendemos ninguna para todos los efectos prácticos tenemos alguna influencia sobre nuestros costos de producción sobre nuestras eficiencias ¿qué esperaría yo de un investigador que me ayude a generar más eficiencias? ¿cómo le agrego valor pero valor real no valor demagógico valor real a la producción? ¿cómo logro por ejemplo un yacimiento que está pues súper profundo yo lo pueda explotar económicamente? pues eso requerirá de investigación de cómo llegar más rápido cómo avanzar cómo tener energías menor consumo de energía ¿cómo poder separar el cobre arsenical? que es un temazo a nivel mundial estamos hablando de los principales productores del mundo que el arsénico viene con con el cobre ¿cómo hacemos para separar el cobre del arsénico? eso me agrega valor entonces para contestar la pregunta ¿qué cosa esperaría yo que ese investigador tenga por lo menos como objetivo generar eficiencias? no siempre la investigación va a llegar a buen puerto pero siempre se puede pero estas eficiencias ya son conocidas por otros países no necesariamente en el caso por ejemplo del cobre arsenical es un tema que no está investigado y que no hay una respuesta concreta en ninguna parte esos son los casos que se puedan aprovechar con beneficio directo o sea investigación aplicada usted dirá que eso suena a muy mezquino muy no no la única diferencia yo hago investigación aplicada en parte la única diferencia o sea por qué investigación básica es importante porque es lo que forma al investigador si un investigador no empieza haciendo investigación básica desde que estaba haciendo su doctorado o sus primeras investigaciones todas son investigaciones básicas en la universidad básicamente son eso son investigaciones básicas con un poquito de aplicaciones pero para un futuro estamos encontrando algo un material que en cinco años por ejemplo pueda reemplazar al que se usa ahora en mi caso específico yo trabajo en baterías y queremos encontrar una batería que sea 10 20 veces más poderosa que las que hay ahora para poder usar en carros eléctricos y no tener que esperar media noche para recargar la batería queremos hacer que sea en el tiempo que te toma llenar el tanque de gasolina entonces para hacer esos materiales se requiere un tremendo cambio de los materiales que existen ahora yo me imagino que si acá tenemos litio por ejemplo ¿por qué no usarlo directamente y buscar un nuevo tipo de batería no las que ya existen porque si no como alguien dijo no si volvemos a investigar lo que ya se sabe algo así no vamos a avanzar en nada y aún y aún si lo mejoramos cualquier otro país con mayor tecnología lo va a obtener a menor precio o sea no hay mucha cuando uno mete algo al mercado en seis meses las competencias ya lo tienen en la mano y pueden superarnos debido a que tienen una mejor infraestructura ¿no? entonces tenemos que hacer algo nuevo rápido y aprovechar los primeros años o los primeros meses de ese nuevo producto porque enseguida es increíble enseguida va a salir otro con un mejor producto ¿no? y así ¿no? una vez que avanzamos de esa manera ya tenemos una infraestructura humana lo que quiero llegar es la infraestructura humana la infraestructura de investigadores ¿no? que tienen que empezar haciendo investigación básica ¿no? pero debemos también tener en cuenta que el ejemplo que ha dicho es muy interesante ¿no? o sea cómo sacar cobre digamos y sin arsénico y más aún ¿por qué no lo procesamos y hacemos pues ya los cables de cobre y los vendemos como un producto final ¿no? el arsénico es tóxico pero es caro tóxico y caro o sea lo podemos aprovechar además de eso ¿no? permítese que se va a comentar un poco más bueno es la 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 es un poco lo que comentaba que es la es la planta de río seco la que le da valor a nuestros concentrados tanto de uchuchacua en el cual sacamos el manganeso del concentrado de plata y el otro es el concentrado de brocal que tiene arsénico ¿no? yo quería comentar lo del manganeso porque ese concentrado digamos lo que queríamos era darle valor a ese concentrado quitándole el manganeso pero en el camino encontramos que este sulfato de manganeso que es el subproducto bueno finalmente ese sulfato de manganeso se usa en baterías y ahora esa planta esa planta industrial nuestra produce nada más y nada menos que el 10% de la producción mundial de sulfato pero aún no logramos de la batería estamos vendiéndolo para la agricultura que entonces también es curioso ¿no? que la minería produce un insumo para la agricultura ¿no? como fertilizante acá lo interesante sería y es una pregunta sin respuesta concreta porque si logramos realmente tener un grado de batería nos permitiría tal vez convertir esa planta futuro en una planta de baterías y nosotros somos una minera que de casualidad investigando llegó a una necesidad diferente cosa aparte es el arsénico ¿no? eso todavía está en investigación y antes de esta reunión me preparé y pregunté de hecho a Percy Ponsa nuestro gerente de metalurgia encantado si vas allá por favor pregunta a quien o quien conoce a quien ingeniero químico o químicos que trabajen en liquidación de metales me hablo de cosas de hidrometalurgia que yo no conozco cinética de soluciones termodinámica química del fierro todo eso se necesita para poder extraer ese arsénico y darle valor no solo a Brocal sino a Ganacocha y otras a otras minas que tienen un concentrado que claro se penaliza porque el arsénico no le gusta a la fundición entonces este ejemplo de Río Cero planta industrial que está en Guaral que si quieren también podemos visitar a quien le interese o si conocen a alguien que esté en el sector metalurgia es un ejemplo concreto de lo que venimos haciendo y no sabemos a dónde nos lleve pero investigando ahí encontramos soluciones innovadoras ¿cuál es el nombre tenemos telemedicina? sí aquí le doy sí 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 enrique Solano profesor en Bilbao en España y en la Universidad de Shanghai en China la verdad la verdad es que me quedo más impresionado por las cosas que he ido oyendo entonces yo quería comenzar por lo último que dije que por ejemplo cuando le escucho a MEP hablar de detección de cáncer en estadios tempranos pues a mí lo que me viene a la cabeza por mi experiencia por todos los continentes porque me la paso dando vueltas al planeta porque colaboro con Estados Unidos empresas americanas europeas y chinas ¿cómo? computación cuántica aplicado a procesos de información diseño de materiales diseño de moléculas químicas para medicina procesos logísticos eficientes etcétera todo lo que la computación cuántica está trabajando en este momento y lo que quiero decir es que yo creo que estamos aquí ok fomentar la investigación fundamental ok las empresas tienen los oigo me hace acordar a mi padre pues problemas muy concretos y muy importantes y escucho a Roque y dice no no eso no es solamente aquí es un problema global pues yo diría que en temas como por ejemplo medicina específicamente pues fomentar por ejemplo que el CONCITEC el gobierno la empresa y los investigadores fomenten la creación de una startup que ofrezca como servicio a los hospitales sean públicos o privados y a los privados hoy vivimos una época en que se sabe demasiado y el que tiene plata pues paga hay gente que se hace exámenes que no necesita entonces eso es el mercado el objetivo de generar una startup peruana por ejemplo de ese tipo de cosas pues genera riqueza genera salud genera un network que al final como tú dices es latinoamericano entonces no nos quedemos en Perú hagamos la startup en Perú y empezamos a vender a Latinoamérica eso es fantástico tú tienes el know-how probablemente a ti no te interesa hacer la startup yo en mis áreas por ejemplo estoy todos los días o cada semana sí o no evaluando porque recibo ofertas para crear startups cada uno tiene que tomar esa decisión pero no tengo que hacer yo todo lo puedes hacer tú o lo puedes fomentar entonces quería comentar eso que la asociación de las empresas grandes con las ideas innovadoras no solamente deben quedar en lo macro sino que una iniciativa por ejemplo de chicos brillantes que acaben de hacer un doctorado en cualquier lado y ofrecer esa posibilidad y hay un dinero del Estado para generar startups eso quería rescatar luego en cuanto a y lo mismo que le escucho a Jorge y a Carlos y a Oscar pues yo creo que son áreas por ejemplo mucho más aplicadas el de las baterías el de la espintrónica y los modelos de grafeno y yo siempre pienso a pesar de que yo soy un físico fundamental obsesionado y no he hecho vacaciones en toda mi vida y no pienso hacerlas nunca porque para mí el descanso eterno viene cuando me muera entonces pues yo voy a trabajar toda mi vida creativamente y yo pienso que que hay que hay que hacer un análisis real realista del Perú entonces por ejemplo una empresa como Buenaventura pues yo oigo sus necesidades metalúrgicas y fantástico se puede atacar pero yo creo que el volumen de ventas y de presupuestos que ustedes manejan tranquilamente permite diversas diversas escalas es decir es verdad el problema si existen esos chicos inspirados que puedan resolver ese problema si fuera solo un problema de Perú ya sería importante puede ser que sea un problema metalúrgico peruano porque los Andes en la parte del Perú pues tienen ese tipo de compuesto pero si es inclusive a nivel mundial pues se puede inclusive exportar las técnicas pero yo les pediría no por defensa de la ciencia fundamental sino yo me he vuelto totalmente aplicado como les digo yo colaboro más con las grandes empresas tecnológicas mundiales que con la academia curiosamente no sé cómo ha pasado pero en mi área las grandes inversiones las inversiones en computación cuántica no son de millones ni de cientos de millones son en el formato americano de billones o como dicen en España de millardos de dólares americanos y empieza a tener el factor de 10 millardos o de 10 billions y sigue creciendo y los expertos mundiales predicen que el siglo 21 logrará el trillón de dólares en el sentido americano en robótica en computación cuántica en genética y en inteligencia artificial y mi repito porque no estaba grabado pero yo repito mi posición yo sé que Oscar y otros pueden discrepar y lo entiendo pero de mi experiencia personal yo he venido aquí para rescatarme cuando era niño y corría por las calles de Lima y yo creo que todo niño o niña que nazca en este país no tiene por qué necesariamente estar atado a su condición nacional de peruano y si es un chico me gustó tu frase de Einstein que tiene la ambición y el talento yo no creo que cuando Einstein de niño decidió hacer cambiar la historia de la ciencia no creo que haya dicho yo soy alemán o yo soy judío la curiosidad es internacional yo me paseo por todo el mundo me doy vueltas al planeta varias veces por año por trabajo y yo simplemente veo seres humanos como yo yo veo niños como yo y cuando vengo al Perú pues me duele un poco porque me veo allí y quiero que esos chicos y chicas tengan esa oportunidad entonces yo les pido a las empresas grandes que tienen esa posibilidad que claro traten de plantear problemas de investigación para resolver sus problemas específicos pero me parece indispensable que haya un esfuerzo por rescatar el talento universal nacer en Perú no solamente nos hace peruanos nos hace seres humanos universales y los chicos y chicas que tengan la potencialidad de cambiar la historia de la ciencia y la tecnología mundial deben trascender su condición nacional yo creo fervientemente yo soy así yo he nacido así y fomento así hace poco he contratado un estudiante de doctorado peruano un chico brillante que yo conocí hace poco pues que estaba por aquí dando clases aquí y allá pues Giancarlo Gatti pues le escribí lo llamé y le dije oye ¿sabes qué? ¿qué quiero aquí en España? pues a los tres meses lo tenía ¿por qué? porque tengo presupuestos tengo posiciones doctorales tengo dinero de investigación puedo contratar a la gente y si uno lo hace desde fuera ¿por qué el Perú no lo hace? entonces repito las empresas dependiendo de su escala y sus necesidades podrían diferenciar yo creo que los presupuestos para rescatar valores universales no necesitan ser tan altos los mayores presupuestos deben ser para como dice Fabiola siempre dice top down ¿cuál es la estrategia la geopolítica del Perú en empresa de investigación? lo entiendo tus problemas metalúrgicos fantástico los oigo y me motivan yo te podría decir mil formas en que la computación cuántica contribuye a eso ¿sabes por qué? porque Siemens tiene un laboratorio de computación cuántica porque Atos tiene porque Alcatel porque Google IBM Microsoft en fin porque yo conozco el mundo grande pero yo no te voy a ofrecer que con la computación cuántica en cinco años voy a resolver tu problema pero si tu empresa quisiera invertir en talentos nacionales peruanos en computación cuántica yo sí te podría fabricar un proyecto que justifique el esfuerzo y que tú digas Buenaventura apuesta por el talento peruano en computación cuántica con influencia mundial no vamos a resolverte nada en cinco años pero tu empresa como copyright como publicidad como visibilidad va a contribuir al desarrollo igual que en el cáncer yo sé que todo el mundo dice MEP lo dice maravillosamente con esto ya termino vamos a poder diagnosticar el cáncer más temprano lógico es una necesidad nacional latinoamericana que duele en el alma oírla porque el reconocimiento está allí y no es caro yo sé de startups americanas que por no sé unos pocos cientos de dólares te predicen tu futuro entero con un análisis genético o sea no es caro ese no es un problema de precio sino de oportunidad entonces pues yo creo que en ese análisis y en ese balance de cosas pensar en startups no solamente en grandes compañías pensar en fomentar el talento nacional tanto a nivel individual como a nivel estratégico geopolítico y ya está Carlos Preguntas bueno buenas tardes yo soy Juan Carlos Rojas investigador científico en el CNRS en Francia y trabajo en el instituto Jean Lamour en Nancy un instituto que históricamente estaba ligado a las a las minas cuando antes había en Nancy era una ciudad rica y conocida por las minas yo lo que bueno llegué acá este año después de ocho años vuelvo al Perú y Montoya aprovecha para invitarme a Lesi como bien juega él y estoy encantado y muchas gracias por permitirme participar acá para repetir lo que había dicho un poco antes los dos o tres mensajes que quisiera dejar apoyar no solo la investigación aplicada sino también la fundamental repito la anécdota que me pasó hace un mes entonces dos jóvenes investigadores de Arequipa que ganaron un proyecto peruano financiado en investigación aplicada o innovante para mejorar o dar mayor valor agregado a la separación de la lana de alpaca visitaron distintos laboratorios en Europa y luego también visitaron mi laboratorio y entonces ellos visitaron esos distintos laboratorios pero terminaron nuestro laboratorio y nosotros discutíamos y le pudimos aportar una solución desde un punto de nuestro conocimiento de ciencia fundamental básica lo que yo mensaje es apoyar a ambos apoyar no solo la aplicada sino la fundamental porque a veces con lo fundamental que haces puedes resolver algunos problemas solo que no los conoces como en este caso estos dos investigadores de Arequipa llegaron discutimos entendimos su problema y les pudimos dar o proponer una solución luego si llegan a buen puerto o no es su proyecto es cuestión de ello pero al menos nosotros les dimos algunas ideas que les encantó y estamos en contacto lo otro era respaldando lo que dice Enrique está bien el top down hacer programas proyectos pero de repente ustedes que manejan tanto presupuesto el empresariado pueden en los pueblos aledaños a las minas donde trabajan no solo tratar el agua no solo digamos verlo los relaves etcétera pero si no también pueden identificar algún niño yo creo que la mayoría de esos pueblos son humildes algún niño con talento y ese niño con talento apoyarlo apoyarlo no para que solucione un problema la mina un problema apoyarlo apoyarlo científicamente si tiene talento en lo que él desee en la rama que quiera como dice Enrique él o sea empezó como ingeniero terminó como físico haciendo computación cuántica uno puede decir eso para qué sirve ahora sin embargo hay un retorno él tiene financiamiento y puede llevar a algunos estudiantes yo estoy recién empezando tengo solo 4 años de investigador permanente en Francia he tenido ya muchos estudiantes no aún de doctorado pero visitantes extranjeros en Francia y cuando ya me preguntaron que había en mi grupo había la posibilidad de traer de China a Alemania yo pedí incluir alguno de Perú porque obviamente mi origen es peruano puede estar relativamente parcializado pero estudiantes buenos hay en todos lados entonces como investigador de origen peruano también voy a querer aportar un poco y he tenido un estudiante de San Marcos dos estudiantes de la uni y probablemente hemos aceptado darle un financiamiento parcial falta encontrar una parte a otro estudiante de la uni para el próximo ciclo y ahora igual hay contactos hay una red ya digamos en distintas partes en mi caso que ahora me están invitando a Trujillo y voy a ir contento para ver qué es lo que se puede hacer entonces hay un retorno a mí no me financiaron un posgrado afuera yo mi formación universitaria le hice acá en Lima mi posgrado fue financiado por un gobierno extranjero en el que tampoco trabajo ahora pero igual hay un retorno porque yo estoy en contacto con ellos hay colaboración entonces en esa parte del mensaje lo que quisiera decir es no tampoco restringir el enviar talento al extranjero está bien formarlos acá hacer programa de doctorado acá el retorno va a ser mucho más rápido porque se hace una cosa piramidal va a haber detrás de esos estudiantes de maestría etcétera pero también talentos que puedan ir a trabajar en cualquier en cualquier rama de la ciencia no importa dónde en laboratorios top en el mundo más tarde más temprano va a dar un retorno al país saludos mi nombre es Oscar Perales soy profesor principal en la universidad de Puerto Rico en Mayagüez que está al oeste de San Juan tuve como decano de investigación de colegio de ingeniería los pasados seis años y recientemente hemos sido tenemos el encargo de ser consejero especial de rector en asunto de investigación innovación y labor creativa de modo que eso me da una perspectiva más general de lo que significa la vida en la academia y mi experiencia previa como ingeniero consultor para Minero Perú en aquel entonces Centro Min entre otras mientras que trabajaba aquí en Lima me permite también comprender la necesidad del sector industrial y yo quisiera dar un paso hacia atrás porque lo que estamos haciendo ahora es obviamente identificar algunas situaciones específicas de nuestra realidad y eso es importante porque eso debe orientar la investigación en nuestro caso somos fervientes creadores de la investigación translacional que como pueden ustedes saber enlaza los conceptos fundamentales pero trata de tener siempre en la visión una aplicación en el mundo real cuando yo estudiaba la frase célebre en la facultad de minas en la uni era de que las plantas son el monumento a los ingenieros yo creo que eso sigue siendo cierto aun cuando estemos en investigación entonces ese paso atrás quería llevarlos a ver cómo entender su feedback o recibir un feedback para entender cómo ha evolucionado la situación tal como yo la dejé la industria necesita resultados para ayer la universidad tiene política para responder en un año ese lenguaje resulta resultó insalvable en mi época y salvo situaciones específicas también se reproduce en Puerto Rico que es un territorio americano con todos los beneficios de las leyes federales y los fondos accesibles de todas las agencias federales para el resto de los estados y vemos que aun allí tenemos ese tipo de falta de comunicación donde muchas universidades todavía tienen protocolos muy burocráticos que en lugar de animar desaniman a la industria en ser socios estratégicos y siguen tratando de mantener la industria a la universidad como una fuente para reclutar lo cual es bueno pero sería mejor si nos convertimos en socios y compartimos riesgos y compartimos peritaje entonces esos problemas de la universidad hacia adentro es algo que también debería de comenzar a analizar si ha mejorado si ha mejorado que podemos hacer para que eso sea más fluido un ejemplo de lo que hacemos por ejemplo en otros sitios de que para hacer las compras en los proyectos de investigación tenemos una tarjeta corporativa entonces vamos hacemos la compra directamente y nos llega eso el día siguiente mientras que cuando estamos aquí tenemos que hacer ser amigos de todos los las oficinas para que ese cheque bendito salga y cuando nos cayó la hiperinflación cuando salió el cheque ya no alcanzaba para nada ese tipo de situaciones retrasan la investigación desaniman a la industria trabajar con la academia y que tiene que corregirse ahora de la torre marfil hacia afuera lo que estamos haciendo ahora es un excelente ejercicio un enfoque metalúrgico del cobre arsenical que lo conozco muy bien porque es histórico como separar el cobre con el docolino de arsénico que pueden estar en solución sólida como arsenopirita finamente inseminada de lo que yo recuerdo es un clásico ejemplo de un tema que puede ser peruano y que puede deportarse a toda la región cómo salir hacia la industria para que la industria no diga cuáles son sus problemas reales y que la academia vea que en lo que está invirtiendo en verdad va a tener un impacto que puede ser en el corto mediano largo plazo en eso no discrepo contigo pero que tiene que tener una visión tenemos que saber qué es lo que necesita nuestra industria y en un país como el nuestro colegas no se olviden no estamos donde trabajamos en un país como el nuestro necesitamos respuestas todavía más rápidas si queremos llegar a los niveles de crecimiento que hemos perdido y en algún momento comenzar a abordar el concepto del país ya desarrollado entonces ese tipo de interacción industria-academia es lo que habría que robustecer fortalecer la industria tiene que decir yo necesito que me resuelvas estos problemas y lo necesito que me lo resuelvas en un año en dos años en cinco años porque en ese periodo va a haber una evaluación internacional y mis productos de exportación podrían verse perjudicados incrementar el valor agregado en nuestras materias primas eso lo venimos conversando en esta época en que trabajaba con el ingeniero Carlos Villachica que quizás Roque lo conoce entonces tenemos que ya tener más más refinerías más plantas que nos den productos finales como lo decía Jorge en alguna parte entonces ese tipo de discusión hacia dentro de la universidad qué debe hacer la academia en el Perú para ser más ágil y tener ese lenguaje común con la industria y hacia afuera la torre de marfil es cómo las necesidades de industria se alinean con lo que ofrecemos en las universidades desde el punto de vista de costo los cursos en línea más allá de unas cuantas horas de patriotismo de nuestra parte no significaría mayor gasto o sea podemos formar grupo de trabajo grupo de trabajo que sepan qué cosa presentar propuestas de investigación si han revisado algunas propuestas de CONCITEC hay ideas muy buenas pero muchas de ellas adolecen de un lenguaje adecuado qué es lo que nos pasó cuando presentamos nuestras primeras propuestas y eso nos enseña eso se aprende equivocándose ahí yo creo que podríamos aportar cómo hacer una propuesta efectiva qué es lo que necesita el evaluador leer para recomendar que se leen los fondos qué es lo que la industria necesita de ese análisis de costo-beneficio y el brick even point y todos los otros conceptos debe conocer un investigador para que la industria diga si me vale la pena invertir porque voy a tener un periodo de recuperación de mi inversión de tanto tiempo que me va a compensar ese egreso así es que desde ese punto de vista y como tampoco estaba grabado en mi intervención anterior solamente para terminar quería presentarles el modelo de lo que son las SBIR que son unos programas federales en Estados Unidos que lo que promueven es el empleo de resultado de investigación fundamental pero con un estudio de mercado que permitan en una tercera fase ya la creación de un dispositivo y eventualmente puesto de trabajo si nosotros como investigadores industria y el gobierno somos capaces de ensamblar algo parecido entonces vamos a comenzar a tener un círculo virtuoso donde el dinero que recibimos para generar conocimiento no va a permitir que ese conocimiento lo utilicemos para generar dinero eso es lo que quería comentar sería una referencia que es SBIR es SBIR es un programa que se relaciona a la creación de pequeños Small Business Innovation Research que es la creación de pequeños puestos pequeñas empresas que pueden estar de acuerdo a la definición de por debajo de 50 o 20 operarios normalmente un estudiante doctoral o un grado doctoral puede ser incluso el CEO de la empresa y su profesor puede ser el Technical Consultants entonces en la primera fase el gobierno americano te da cuánto 200 250 mil más o menos dependiendo de la agencia todas las agencias las tienen Defensa NASA EPA NC por supuesto y en la segunda fase te pueden dar hasta el doble y te ayudan a identificar los ángeles de la inversión y en la tercera fase ya las agencias federales no ponen dinero solamente están haciendo el monitoreo para que esa empresa se cree me imagino muchas buenas muchas buenas ideas se pueden desvirtuar pero evidentemente el concepto filosófico es válido y hacer un esvida de acuerdo a la idiosincrasia es algo que en algún momento me gustaría volver a conversar ya en detalle no solo con usted con Cité y con cualquier otro interesado gracias 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 modesto amigos presidente mesa bueno un poco como este muy bien la exposición de Oscar estamos en Perú no estamos en Europa sino aquí con una realidad completamente distinta hay espacios nuestros amigos donde todavía no se ha producido la primera revolución industrial o estamos trabajando por la cuarta el tema de la digitalización pero hay espacios donde se subsiste aún pese a la existencia de este programa Juntos que ha venido repartiendo un aproximado de 30 dólares mensuales hace 14 años todavía hay 6% de pobreza extrema en Perú y pobreza encima del 20% es por eso que tenemos que trabajar también pensando en la mayoría de estos peruanos y muchos de ellos están vinculados al área rural es por eso que a propósito de una invitación que tuve aquí en Concitec me puse a pensar cómo apoyar a que la agricultura familiar la agricultura campesina pueda incorporarse a la modernidad un Camposol que es el más grande exponente de la agroexportación pues tiene una serie de fortalezas que debemos intentar trasladarla también al pequeño agricultor asociado integrado organizado para que pueda acceder a la tecnología que le permita cambiar su nivel de vida y tener ingresos por lo menos subsistir que actualmente la agricultura familiar no puede un tema que me encantaría proponer que lo estuve viendo alguna vez con Conida era cómo el satélite nos permite que la información esta información que la tenemos que es de todos nosotros pueda llegar al pequeño agricultor también porque está llegando a la gran empresa a través a través de los drones o la compra del big data lo que fuera ellos tienen la información el pequeño también y ese pequeño puede llegar a esa información en la medida que el impacto de la labor de nuestros investigadores 28 años estoy seguro que tenemos muchos listados ahí que pueden ya saben cómo contribuir la información del satélite nos da en 250 unidades pero para que pueda servirle al pequeño agricultor tiene que estar en 25 unidades de lectura cómo hacemos para interpretar eso y que pueda llegar fácilmente y con bajo costo a los pequeños hoy día se habla del cacao peruano y el cambio hasta ahora la investigación nacional no ha podido dar solución a este tremendo problema que ya limita el ingreso del cambio hay 17 regiones de Perú que consumen café que producen café y el productor de café recibe 4 soles 5 soles por su kilo y su costo es 9 el costo es 9 y se le paga por tema de bolsa nadie le engaña sencillamente que la bolsa no permite que se le pague más que 4 o 5 soles ¿qué hacemos para seguir las grandes tendencias? ¿cómo hacemos para que el Perú también participe del mercado del consumo del café tostado en origen el café de micro lotes que han visto ustedes seguramente en Europa café africano que se está vendiendo en bolsitas de 250 gramos ¿por qué no generar movimientos de este tipo que también son innovación innovación también es en el proceso es en el tema del desarrollo de productos ¿no? quiero contarles una experiencia y que le va a encantar a Roque seguro del Tosades Roque que en Cajamarca tenemos el Puzgay el Puzgay es un arándano silvestre hemos hecho con la Universidad Nacional Agraria un proyecto PINIA fondos de investigación aplicados para este tener nuestro propio arándano nacional igual que el Maqui Berry chileno ¿no? este Puzgay hemos hecho 100 accesiones en 7 distritos de Cajamarca y después de la evaluación hemos elegido 25 accesiones con un futuro extraordinario de un de un arándano nacional que tiene el triple de grados órax el grado órax es lo que mide el antioxidante ¿no? entonces el Puzgay Nacional que puede ser un capital inmenso para el pequeño agricultor del Perú es un tema que tenemos que seguir investigando tenemos que seguir domesticando así se llama la domesticación de esta variedad silvestre para poder replicarla en todo el Perú así es la domesticación ¿no? para poder tenerlo y luego podemos hacer las zarzamoras todo lo que existe en los caminos del Perú entonces como ven son temas sencillos pero es donde la investigación aplicada puede ayudar los espacios del tiempo para cambiar la historia de nuestra patria por eso quiero concluir aprovechando que estamos aquí en Concitec aunque no esté Fabiola estoy seguro que el video y la presencia tuya modesto va a permitirnos pensar en la necesidad de elegir para estas poblaciones con menor desarrollo en qué sectores queremos que crezcan la alpaca indudablemente es uno de ellos pues enfatice y me puse a pedir que se que se estandarice toda la información para no estar repitiendo esfuerzos y tiempo es un tema tema del café en general los programas nacionales que como investigación se puedan decidir en esta mesa para que la data para que la investigación para que todo el archivo de experimentos hechos en estos productos que pueden cambiar la historia fácilmente se cumplan un tema que se nos ocurrió cuando estaba en esta mesa exportadora era el tema de los quesos maduros aquí 25 mil toneladas de queso fresco saben que eso es de rápida descomposición con solamente 50 céntimos más de costo se le pone un cuajo y nos ha permitido ahora que ha habido el desborde de los ríos por el tema del niño costero que mucha gente también en el norte pueda convertir su leche en queso queso maduro y guardarlo porque como saben en Europa cuando más viejo cuando más maduro el queso tiene más valor así es entonces además de hacer cosas interesantes Roque Roque y yo coincidimos en que si es posible pensar en darle valor agregado a los minerales en el futuro pero todavía tenemos un tremendo inmenso trabajo que hacer a nivel de la agricultura la agricultura familiar donde la innovación investigación e innovación se convierte en un reto importante soy Jorge Seminario soy profesor en la Universidad de Texas I.M. en Texas la ciudad es Call Station bueno yo me fui el año 81 del Perú ya hace un buen tiempo y a veces pienso cuando escucho muchos comentarios y todo esto de que la situación científica del Perú no ha cambiado prácticamente en nada o sea los mismos problemas que básicamente todo se reduce a la falta de fondos para hacer investigación y escuchando ahora especialmente Alfonso y Roque sobre los problemas que hay problemas que existen me pongo a pensar ahora de que la investigación que se hace la investigación que sea útil puede avanzar en dos en dos caminos una es como ciencia básica ciencia fundamental creo que la palabra correcta que en mi opinión va a preparar a los estudiantes a investigar una cosa es aprender a ser investigador y luego ser el ser investigador no tiene que ser en el mismo tema tú puedes aprender a ser investigador haciendo física como yo y terminas haciendo ingeniería en estos momentos en estos momentos bueno para darles una idea de mi background yo trabajo ahorita estoy en el diseño de nuevos materiales para baterías es soportado por el departamento de energía hay varios proyectos que son bien ambiciosos y antes hace uno o dos años estaba trabajando en nanosensores hacer los sensores más pequeños por ejemplo posibles para detectar uranio plutonio esas cosas y más antes otro tipo de sensores como para medicina agricultura etcétera y bueno como les decía hay una investigación básica y una investigación aplicada esa investigación aplicada si es bien compleja por lo que veo un campo es llevar la tecnología a regiones donde no lo hay eso es una combinación de investigación digamos investigación ingeniería etcétera y mucha mano de obra diría mucho esfuerzo que hay que hacer pero todas esas cosas que pensamos como hice una pregunta anterior ¿qué necesitan de nosotros? ¿en qué los podemos ayudar? ahora me estoy tratando yo de responder ¿en qué puedo ayudar? yo pienso de que es una cuestión de incentivar esa disciplina de investigación que tenemos mucho de nosotros en el extranjero o sea y no solamente esa disciplina sino esa forma está bien estamos en un país bien diferente pero tratemos al menos de imitar por ejemplo México está algo adelantado porque está ahí al lado de Estados Unidos y prácticamente hace todos sus modelos basados en lo que hace Estados Unidos entonces eso es lo que quizás en eso podamos ayudar alguien creo que Oscar decía de que cada uno de nosotros tenemos una vez que recibimos el grant el proyecto tenemos una cuenta tenemos una tarjeta de crédito y podemos comprar en el momento que decidamos podemos viajar y usar esa misma tarjeta y bueno o sea todo se hace bien fácil el dinero está ahí disponible no tengo hay que juzgar bueno gasto de más de 5 mil dólares creo que hay que pedir un permiso pero básicamente el como se dice el correr diario del grupo de investigación no se detiene por minuciosidades si uno voy a Best Buy y compro cualquier computadora que necesite para mañana por ejemplo o sea no entonces esas cosas enseñar a crear no sé y eso sería llegar a nivel de de altas direcciones no ustedes por ejemplo y que se comuniquen con las directivas universitarias lo que sea agilizar todos esos trámites no es algo en lo cual los modelos extranjeros pueden ayudar bastante no a pesar de que la la idiosincrasia o la constitución la constitución del país o la economía son bien diferentes tratarlo de imitar no es nada nada malo no es algo que se debe aprovechar no así se inclusive por ejemplo Chile hace Chile siempre me invita una vez al año con todo apagado no cuando vengo al Perú yo me gasto yo pago todo no estoy aquí un hotel a dos cuadras no más pero todo eso lo pago yo no cuando me invitan a Chile ellos pagan por supuesto todo no pero su interés que tienen ellos tienen interés en el litio no 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 y estoy dispuesto a venir a ayudarlos no puedo venir una semana de cuando en cuando no y ayudar a pero como les digo yo pienso de que lo más importante es preparar al investigador no ustedes si no necesariamente tienen que ir a la universidad a sacar un título ustedes pueden mandar a las empresas pueden mandar un par de un par de personas dos tres cuatro personas si tiene o sea si ustedes pueden soportarlos su vivienda ya que vivan allá mi grupo los aceptaría yo pienso que cualquier otro grupo no tiene problemas en recibirlos o sea si tienen personas que ven que tienen este interés y que ustedes notan que pueden hacer algo que vayan allá y que aprendan a hacer investigación no importa en qué área la verdad como les dije mi tesis de doctorado fue en un estado excitado del átomo de helio cuando terminé no podía conseguir trabajo en ningún sitio tuve firmado un departamento de química y así es como empecé en química y ahora estoy haciendo materiales uno se va adaptando tengan en cuenta que en Estados Unidos los proyectos de investigación no son para para lo que tú quieras hacer tienen ya un tag definido o sea tú me vas a investigar un nuevo material para esta cosa y tú por lo bajo puedes hacer otro tipo de investigación que te conviene así nadie te va a decir nada pero tú tienes que reportar esa investigación no es que tengo la libertad de investigar en cualquier cosa no es algo que a veces creen que así es en Estados Unidos no excepto por NSF que son proyectos que no te alcanza para nada prácticamente toda la demás agencia del estado defensa energía transporte etcétera NASA por ejemplo te dan específicamente no tú me investigas en esto en esta cosa porque eso es lo que queremos en cinco años adoptar como nuevo material nuevo instrumento nuevo dispositivo etcétera y así así va esto cuando se empezó la nanotecnología ahí es donde empecé a investigar yo también con la iniciativa de Clinton la iniciativa de nanotecnología ahí no se sabía que era nanotecnología solamente sacaron bueno todo lo que mida menos de un alrededor de un nanómetro y casi no estaba definido entonces hizo porque el problema fundamental era cómo bajamos la microelectrónica a nanoelectrónica se llegaba al micrometro se decía después del más abajo del micrometro ya no se van a poder hacer transistores etcétera etcétera porque la luz no iba a poder escribir los circuitos etcétera etcétera pero y por eso apareció esta iniciativa de nanotecnología y bueno y ahora todos los dispositivos que tienen ahí todo es nanotecnología muchos dicen no hizo nada la nanotecnología pero todas estas cosas son debido al desarrollo que se hizo en nanotecnología y bueno como le digo todos hacían ciencia básica todos contribuían un poquito y al final vienen por las empresas grandes y te hacen este dispositivo basado en todas toda esa ciencia básica que se fue colectando alguna no se usó así ocurre quizás 60% fue useless o sea fue inútil pero algo se saca o sea puedes pagarle a 10 investigadores y si uno te hace una gran invención ya eso te paga todo el resto entonces por eso le digo que lo más pronto lo más cercano que pueden hacer es mandarnos la gente que creen que puede producir nosotros les enseñamos a hacer investigación y ellos regresan a hacer los inventos que ustedes quieren en sus respectivas porque sencillamente sinceramente hay sitios por ejemplo que no les interesa mucho que está pasando en la selva peruana pero si ustedes mandan a alguien que tiene ese interés este señor va aprende a hacerlo y regresa con honores a continuar a iniciar quizás esa investigación pero tiene que aprender a investigar tiene que aprender a sacar deducciones tiene que aprender a mirar los datos y decir qué está pasando esas cosas se aprenden con la práctica investigativa o sea es como uno va a la universidad uno toma sus cursos va a la escuela y graduados toma otros cursos pero a ese punto ya sabe aprender ahorita tú puedes estudiar religión lo que quieras y ya sabes cómo aprender un nuevo curso no necesitas ni siquiera tomar el curso tú agarras el libro y aprendes todo un área eso nos pasa cada vez que los departamentos del gobierno federal nos cambian los temas de investigación tenemos que aprender algo nuevo y lo aprendemos nosotros solos igual así como pasa con la educación tú vas a la universidad para aprender aprender igual pasa con la investigación básica tú haces investigación fundamental para aprender a hacer investigación y una vez que sabes hacer investigación ya puedes volver y hacerla en cualquier área bueno eso es lo que gracias bueno soy Mev Domínguez Valentín soy investigadora del Instituto de Investigación de Cáncer en Oslo la capital de Noruega vivo en Escandinavia Suecia Noruega ya casi 10 años pero hace casi 20 años que no vivo acá en el Perú realicé mis estudios de posgrado también en el extranjero en Brasil fue una gran experiencia porque hice maestría y doctorado en Brasil soy investigadora en todo lo que es en el área de salud no voy a hablar de nada de metales iones no de tecnología es otra área pero es muy interesante escuchar la aplicación porque yo soy investigadora de ciencias básicas mi formación soy 100% científica y cuando uno estudia fuera de su país un posgrado y uno tiene toda la infraestructura adecuada para los estudios de investigación como que uno no piensa más porque lo tenemos todo a la mano entonces cuando yo vengo a Perú ahí recién me nace todo lo que están pensando cómo aplicar la de startups que dice Enrique pero me ha permitido la experiencia en Brasil en América del Sur cuando me he mudado a Europa traer esa experiencia de estudios de maestría de doctorado en América Latina y compararla en Europa yo trabajo todo lo que es prevención detección temprana de cáncer hacemos full investigación en en todo lo que es principalmente los cáncer más común cáncer de mama cáncer de colon y lo que veo cuando sucede acá en Perú cuando vengo ¿por qué? porque por eso comenté que hice la maestría y el doctorado en Brasil en cáncer estudios colaborativos yo inicié la maestría en el año 2006 y ya existían algunos estudios de investigación en cáncer Brasil Argentina Chile siempre nos ha llevado 20 años luz en investigación Chile yo soy bióloga de San Marcos bióloga y y eso me permitió ver la realidad cómo es la investigación de cáncer en América Latina entonces yo hice esos estudios colaborativos hace más de 10 años y me mudé a Europa y vi la realidad cómo hacen esos estudios en Europa que haya hacerse un examen genético ¿por qué? porque cuando yo trabajo específicamente un tipo de cáncer que es el cáncer hereditario que es un 30 o un 40% y uno tiene una alteración genética uno ya nace con una mutación es decir tú puedes saber si tú vas a desarrollar cáncer o no eso en Europa está bien implementado si tú tienes antecedentes familiares de cáncer mamá o tío o tía automáticamente tú te vas al hospital como es cierto al revagliati te preguntan a ti ¿tienes antecedentes de cáncer? sí inmediatamente un estudio genético dentro del sistema de salud entonces cuando yo vengo acá porque siempre esa formación en doctorado de trabajos colaborativos me ha permitido para continuar estableciendo no solamente primero en América Latina tengo más trabajos en colaboración con Chile Argentina la mayoría de países que con Perú porque le comentaba a Enrique Solano le comentaba a Enrique Solano yo inicié esos estudios en el año dos mil dos mil seis venía a Perú y decía ¿quiénes hacen esos estudios? participen nadie decían que no hemos publicado tenemos más de veinte publicaciones como grupo latinoamericano recién Perú es parte desde hace tres años porque ya ven resultados en cuanto a publicaciones científicas entonces lo que yo veo acá en Perú que se necesita en esto he conversado con los de neoplástica en un congreso hace dos semanas y le digo ¿hacen detección temprana de cáncer? sí tenemos el instrumento el equipamiento ¿y no lo usan? no no sabemos cómo usarlo y le digo ¿cuántos casos se pueden prevenir de cáncer? sí pero no tenemos no sabemos no tenemos recursos humanos le digo pero yo sé si ahora no hago laboratorio pero yo sé investigar se puede ah ya 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 ¿qué hacen acá en Lima la realidad? personas que tienen dinero simplemente se van a seguros privados lo mandan claro Estados Unidos a Europa como dice Enrique un examen genético más o menos más de 500 dólares o puedes conseguirlo hasta 250 dólares ahora se puede saber la ancestría genética por unos así simplemente mandar una muestra de ADN entonces lo que yo veo en cáncer ¿qué pasa? que se necesitan estos estudios genéticos que se puede prevenir una muy buena idea me has dado eso y no solamente va a ser para prevenir esos casos en pacientes que ya nacen sino también va a permitir a nosotros somos uno de los países a nivel de América Latina que estamos más atrasados estamos junto en cáncer Bolivia Ecuador Perú que no hacen estudios genéticos ahora el día de ayer he recibido un whatsapp porque yo coordino grupos de estudios de cáncer en América Latina hace más de 10 años ayer hemos tenido un Skype una teleconferencia con todos los líderes de América Latina y me dicen me sabes de algún fondo o algo porque queremos hacer inmunoterapia en cáncer en América Latina ¿por qué? porque hay estudios clínicos se hace inmunoterapia si usted tiene cáncer se hace un análisis genético con un marcador en un lenguaje bien sencillo y automáticamente la terapia es específica hay drogas específicas para ese marcador no hay en América Latina las industrias farmacéuticas no invierten no hay pacientes no reclutan pacientes de América Latina porque como no hay esos estudios genéticos que no es caro entonces no hay por eso que todas las incidencias de cáncer todos los estudios de cáncer de las drogas de los nuevos avances es en poblaciones caucásicas o en Estados Unidos porque no hay entonces ella me dice esa es una líder en América Latina de Uruguay me dice no tienes algo un grant para aplicar ¿por qué? porque tenemos la población América Latina hacemos inmunoterapia un centro de referencia en América Latina atraemos la industria farmacéutica porque ahí sí van a invertir los empresarios todo farmacéutico acá hay la población acá responde entonces yo justo en esta conversación pienso es una muy buena manera de tratar de unir la parte de ciencia con la parte de empresa de inversión igualmente hacemos esos estudios genéticos acá en Perú automáticamente vamos a traer la industria de equipos de todos de Estados Unidos de Europa acá no invierten estudios genéticos pero hay empresas que invierten son ilumina grandes tecnologías que vienen invierten le comentaba el doctor Modesto Montoya estoy apoyando un proyecto en Chimbote ¿por qué? porque es una población que no tiene bajos recursos y esa universidad está apoyando investigación Noruega es uno de los países más caros creo que ustedes saben es bien caro me sale más barato comprar un kit unos reactivos en Noruega que en Perú porque en Perú solamente una empresa vende esos reactivos que lo traen de Alemania posiblemente aquí allí lo traen de Alemania y Noruega es un país carísimo lo que yo he hecho es pedirlo en Noruega pagarlo en Noruega traerlo en mi maleta y llevarlo a Chimbote y he extraído las primeras muestras de ADN de allá y nuevamente me voy a llevar las muestras para allá entonces es esta parte de empresa cuando yo comencé a ver qué equipos venden en Perú las empresas quienes invierten una una nomás porque también no estamos generando demanda entonces esto es importante bastante hay una gran deficiencia no hay yo hablo con referencias neoplásticas oncosalud no hay y si uno invierte en estos estudios genéticos estudios de prevención de cáncer no solamente vamos a salvar la vida de miles de personas sino vamos a traer también la industria farmacéutica acá y Perú va a ser representado no solamente a nivel de América Latina sino América a nivel mundial vamos a tener representación de la población latina a quien consideran los estudios latinos cuando yo veo estudios de cáncer en latinos yo me voy a latinos méxicos que están en Estados Unidos todos los que viven en Estados Unidos pero que tienen antes que tienen el background latino que no son americanos y eso no son latinos bueno parte de latinos pero nosotros somos amerindios y hay una gran grandes estudios por hacer y en ese aspecto yo coordino estos proyectos ya tiene su socio no yo coordino estos y yo sé la realidad de estos estudios de prevención de cáncer en América Latina recursos humanos como dicen todos acá tenemos nosotros tenemos y si yo no tengo el conocimiento tenemos una red atrás cirujanos médicos enfermeros todo entonces yo creo que esa interacción entre ciencia empresa va a apoyar principalmente a Perú que tiene grandes necesidades y a mí mi frustración es venir a Perú ver esta realidad llego a Noruega tengo que cambiar mi chip digo no no estoy acá no puedo ver pero yo digo es frustrante ver todo lo que se puede hacer ya bueno gracias bueno muchas gracias al final de repente porque estamos en la hora antes de la clausura este brevemente Modesto Montoya soy en mi diploma aparece como doctor en física nuclear y física de partículas trabajé para esta tesis en Francia y en laboratorios que habían sido fundados por premio Nobel pero en física de partículas y decidí hacer mi tesis en algo que podía seguir en el Perú y en el Perú no había aceleradores que había en el Perú se estaba construyendo un reactor nuclear entonces me puse a estudiar la fisión nuclear o sea mi pasión por las ciencias básicas un poquito relacionado con lo que había en el Perú sin embargo cuando regresé cuando Jorge se iba me pude confrontar con la realidad que aquí nadie le interesaba la ciencia en esa época y más bien había que hacer cosas aplicadas decidí compartir mi tiempo la investigación básica pero algo que sea lo más aplicado posible relacionado con lo que yo había aprendido allá y en el 96 me tomó mucho tiempo creé fundé la primera maestría de América Latina en física médica que es precisamente la física aplicada para la terapia del cáncer o sea que MEV diagnostica y nosotros curamos así que somos socios eso es bueno pero por otro lado también me enteré que teníamos problemas aquí de agua y apliqué las técnicas hasta ahora aplicamos las técnicas nucleares para predecir qué pasaría con Lima si no no lloviera un año dos años tres años para ver qué tiempo tarda el agua en venir después de ser lluvia a Lima hemos calculado que el agua tarda por el subterráneo tres años tres años bueno no quiero hablar mucho pero más o menos estoy resumiendo por supuesto esa esa gran incomprensión por la ciencia en el Perú me me puso ante la disyuntiva en el año 85 o me quedo en el Perú o me regreso por donde vine al decidir quedarme en el Perú me dije si me quedo tendré que hacer todos mis esfuerzos para que la ciencia por lo menos sea algo comprendida o menos incomprendida en el Perú y por eso iniciamos el encuentro científico y agradezco a todos ustedes que vienen tenemos a cinco representantes brillantes cada uno de ellos ha sido premiado por su su actividad excepto Juan Carlos Rojas que me enteré muy tarde que estaba por acá pero la próxima vez que venga vamos a premiarlo también este Enrique Solano fue premiado porque como ustedes lo han escuchado es súper polémico y al Perú pues le gusta la polémica entonces él dio una conferencia polémica y ha obtenido el primer científico peruano que una conferencia de una hora ha tenido más de 100.000 entradas ni los empresarios logran eso en YouTube ¿Cómo redactar ciencia y tecnología? ¿Qué investigar? el tema era ¿qué investigar? después Oscar Perales que viene permanentemente aquí haciendo colaboración con peruanos ha recibido el premio de cooperación científica internacional con el Perú Jorge Seminario que ya también ha obtenido ese premio anteriormente es además presidente de la comisión de premios precisamente por eso por eso dice científica radio gracias y Mev Domínguez como ustedes la han escuchado por lo que la han escuchado recibió el premio de embajadora científica tecnológica del encuentro de modo que yo agradezco por esta participación y antes de dar la palabra al presidente de sesión el ingeniero Roque Benavides que va a dar por clausurado esta ceremonia y luego nos tomamos una foto todos allá le haremos la palabra al polémico Enrique Solano que ha pedido para reclamar no solo quería insistir me encantó escuchar a Jorge y a Mev tal vez la memoria pues hace que no me acuerde mucho de los anteriores pero Jorge ha dado en el clavo de lo que es la formación investigadora hay una canción en mis épocas bueno voy a comentar sobre las líneas políticas pero creo que todo el mundo de joven cometió el error de creer en algún tipo de ideas que no funcionan y hay una canción de Silvio Rodríguez que me viene a la mente de los tres hermanos uno que mira el camino pues y pues se pierde la visión global el otro dice yo lo voy a hacer mejor yo tengo la visión global y miro al frente pero no ve la piedra en el camino los dos fracasan y el tercero dice yo soy vivo yo tengo un ojo en el camino en la visión y el otro ojo pues y lo cierto es que acaba pues con estrabismo es decir se queda pierde la y los tres fracasan es una parábola pues pesimista pero tú has dado en el clavo que la investigación aprender a investigar no se hace con una especialización extrema es decir si uno dice el problema que mencionaban de los materiales de la metalurgia entonces el arsénico entonces vamos si alguien se especializa y aprende a hacer investigación así es un inútil como investigador totalmente inútil porque si de algo nos jactamos nosotros los científicos y yo les he formado muchos doctores que están trabajando por el mundo pues es que una vez que te dan un título de doctor tú puedes aprender y volverte experto en cualquier tema y de eso me jacto yo cuando alguien me dice no eres experto en eso porque no me da la gana porque no tengo tiempo pero uno sabe aprender todo y por eso es que uno va a Alemania y donde están los doctores en física pues en las empresas de bolsa en las empresas financieras en los bancos en las empresas tecnológicas llegan el primer día de trabajo no saben nada pero tienen un doctorado de física en Alemania pues en tres meses son expertos mundiales en esos temas donde diseñando fricción en BMW trabajando para predecir los colapsos financieros en un JP Morgan o lo que sea entonces eso y para terminar con lo que tú dices yo creo que es una cuestión de creatividad por ejemplo parece que no tuviera al principio casi te disculpas porque no tengo nada que ver con la minería pues todos sabemos por cultura general que muchas empresas mineras pues se cuestionan por la forma como trabajan cerca de poblaciones que acaban tendiendo enfermedades imposibles cada vez las empresas que producen energía eléctrica son famosas porque hay muchos bulos y fake news de que cerca las poblaciones desarrollan cáncer al cerebro estos aparatos han tenido que ser verificados mil veces pues cualquier empresa con un poco de creatividad y presupuesto puede apoyar ese tipo de iniciativas simplemente con creatividad y voluntad yo no creo que sea necesario que sea una empresa farmacéutica creo que es cuestión de ponerle voluntad y querer contribuir con la investigación fundamental y una cosa como la tuya o como las baterías parece que es una cosa muy puntual y específica pero tú generas conocimiento y empresa que puede revertir y convertirse en una startup internacional con ventas dentro de Latinoamérica y del mundo nada más eso quería decir la verdad es que mucha gente seguramente más sofisticada que uno podría decir cosas más inteligentes pero la sola presencia de todos nosotros acá alrededor de la mesa demuestra interés en lo que cada uno de nosotros hacemos y definitivamente el mundo de la empresa tiene mucho interés en el mundo académico en el mundo de la investigación y por supuesto tenemos mucho pero mucho que aprender porque no somos casilleros estancos algo seguramente ustedes habrán escuchado del mundo de la empresa que les haya quedado seguramente no es con la brillantez que ustedes tienen pero bueno también tenemos un punto de vista y finalmente la empresa tiene que contribuir al bienestar de nuestros países ustedes también trabajan por eso así que estamos juntos y si es que algo nos llevamos a casa de lo que hemos escuchado yo por lo menos me llevo mucho y yo espero poder apoyar a Modesto con Alfonso con Ignacio a que estas reuniones se sigan realizando eso definitivamente eso no quiere decir que lo vamos a hacer solo porque nadie puede hacer todo solo tenemos que trabajar en forma conjunta y el Perú y el Perú pues nos necesita a todos a todos y queremos que de donde estén estén haciendo lo que estén haciendo nosotros también queremos trabajar con ustedes así que Modesto nuestra felicitación y yo pido un aplauso por Modesto muchas gracias entonces como todo el mundo está ocupado aquí evidentemente todo el mundo se va volando antes una fotito allá al lado de la Concitec